de la mañana se están desarrollando distintos allanamientos en Huehuetenango, Quiché y Altavera Paz. Y esto es precisamente para dar con una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de inmigrantes. Marvin García nos informa. Adelante Marvin con el reporte. Presidentes, información importante que tenemos y es que una serie de allanamientos se está realizando por parte de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes en coordinación con la Policía Nacional Civil, así como la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos. Son 26 diligencias de allanamiento que se realizan en los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Altavera Paz, con el propósito de capturar a supuestos coyotes que se dedican al tráfico de migrantes. De momento, las fuerzas de seguridad han localizado a 11 de estos coyotes. Cuatro de ellos tienen orden de captura con fines de extradición a los Estados Unidos. Han confirmado la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación, quienes aseguran que estos cuatro extraditables serán trasladados vía aérea hacia la fuerza aérea guatemalteca en horas de la tarde. También han manifestado autoridades del Ministerio de Gobernación que también estarán dando la conferencia de prensa para dar a conocer de quiénes se tratan estos cuatro peligrosos coyotes, quienes se les indica de varios delitos. Como repito, se están realizando 26 diligencias de allanamiento en el departamento de Huehuetenango, Quiché y Altavera Paz, con el propósito de capturar a una banda criminal dedicada al tráfico de migrantes. Estaremos a la espera. De momento, 11 personas han sido capturadas de esta banda criminal. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias Marvin por brindarnos este adelanto. Por supuesto, nosotros estaremos pendiente de cualquier información que se dé a conocer de manera oficial referente a los resultados de los allanamientos en estos departamentos del país. Así es que pendientes de esta emisión de Noticias 7.